Ahora mismo podéis ver lo que acabo de decir, el nuevo Spiderman juega sobre seguro, idéntica, vale Si, 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 aquí dice uno está divertido y el otro no es, claro el Spiderman 2 no es divertido, ¿por qué? Porque la fórmula es idénticamente igual, es que es la, es que la fórmula es idénticamente igual Con un, con una IP nueva es malo, ¿vale? Pero con el Spiderman 3, pero con el Spiderman, pero con el 3, pero con el 3 Spiderman, o sea, será con el 2, ¿no? Con el, con el 3 Spiderman en Play 5 años no Por eso páginas como las de ustedes deberían cerrarlas Falta objetividad Y aquí pone Bandar Online Bandar Online, ¿vale? Los maletines de Sony, ¿vale? Que se, ¿vale? Esos maletines tienen que ser increíbles para que se dejen de esa manera, ¿vale? Casi es idéntica de los mismos juegos anteriores que me estás diciendo, que está igual de los anteriores No significa que lo han mejorado, es la misma basura de, ¿vale? Es la misma basura de calidad Mete tú a la mierda, Bandar, todos ustedes fueron pagados Dele una puntuación, ¿vale? Y darle una puntuación alta que no vale la pena Comentarios, 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 ¿vale? Solo por si acaso, revisa este hilo que es una carta de amor a los superhéroes Cuando compré la nota de un juego, no diré nada, pero me dan señales Es la neta Es el primer juego que siento que me vendería una Play 5 ¡Ojo! Ni Final Fantasy XVI, ni God of War Ragnarok, ni Force Poké O sea, perdón, vamos a empezar Ni Horizon Forbidden West, ni Gran Turismo 7, ni God of War Ragnarok Ni... Ni Force Poké Ni Final Fantasy XVI El primer juego que me vendería una Play 5 La obra magna de Insomnia, un juego que supera sin ningún problema Su predecesor Pero... Estamos ante el mejor juego que se ha hecho nunca No sé, en fin, ¿vale? Nada Menos, ya que el salto de calidad que se ha dado con esta secuela es... Sí Lo hemos visto Esto a mí, ¿vale? Sony Esto a mí, la verdad es que me da igual ¿Vale? Vale Esto... No sé, ¿vale? Esto me da igual Esto era, ¿vale? Muy progre, pero me da igual ¿Vale? Son personas que se quieren ir a tomar por culo Pero incluirlo en juegos o en películas Para mí esto es algo normal Yo tengo amigos gays, amigas lesbianas, amigas bisexuales Conozco... Conozco a tres gays A dos lesbianas Y... A dos bisexuales, ¿vale? No tengo ningún tipo de problemas con ellos He ido con ellos a la piscina Me he ido con ellos al gimnasio y nos hemos echado ¿Sabes? No Pero cuando te lo quieren meter a la fuerza en un juego Es un problema Y luego... Claro Claro Esto... Esto está porque en el juego ¿Vale? Porque en el The Last of Us 1 ¿Vale? En la historia ya se decía que Billy ¿Vale? Y luego que Billy era... ¿Gay? Homosexual, ¿no? Y Ellie también era homosexual ¿Vale? Espérate Aquí salta dos De seguro Y la fórmula es práctica Es salta dos Bien Aquí dice Que no puede ser que el personaje femenino más atractivo Del juego, del Speedman 2 Sea de la banderita Han usado a Gata Negra Uno de los intereses románticos más Y con este Speedman Para rellenar la cuota La cuota de Playstation De tijera La que nos vamos a reír de esta basura de juego Black Cat Bien Estamos aquí Aquí Es que No es que se lo invente esta persona No, no Es que aquí lo pone Black Cat Mi novia Está en París Yo recuerdo Que en la serie de Spiderman De los 90 Black Cat Está con Morbius El que se convierte en vampiro En murciélago Felicia Pero nada No pasa nada De ellos en Zelda Tres of the Kingdom 96 Batman Arkham City Batman Arkham Asylum Todos por encima de Spiderman 2 Pero es de igual Esto no se, ¿vale? Esto no, ¿vale? Este perfil nuevo Yo trabajaba como desarrollador De Ben Studios Sony Playstation 0 Ben Studios Los de Days Gone Porque no llegó A la nota que ellos querían ¿Vale? Bien Ah, bueno Ah, muy bien Pues nada Pero En subió tiene el perfil New cuando debería ser New Profile Un segundo Que quiero irme para atrás Aquí tenemos Muy bien Paquito Pendiente de lo que digo Así me gusta Que estaba La primera fila Como defender A tu juego De los ardidos La mejor parte de esos juegazos Es que todos se pueden jugar En Playstation ¿No? Ah, que todos estos se pueden jugar En Playstation Pues todos estos se pueden jugar En PC Todos estos Se pueden jugar En PC Y si no Dale al Spiderman 2 Uno o dos años A ver A ver la respuesta Que no es Starfield Menudo pedazo de caca Deja ya los tramas Con Starfield Poli ¿Qué te pasó? Poli Nada Guerra No sé Aquí tenemos Sony sigue siendo The Only The Only in Playstation Por Dios Que antes no pusieron Un maldito Antes no pusieron Un maldito Travesti De persona más hermosa Del mundo En Spiderman Black Cat No se pudieron resistir Imagina como se tiene que estar El nivel de belleza Del juego Para que este Black Cat Con mandíbula Del príncipe de Shrek No lo sé Sea el personaje femenino Más atractivo Este Este es el personaje Más femenino Este es el personaje Femenino Y aquí tenemos a Black Cat No sé Yo creo Yo creo que esta es O está hecha Por inteligencia artificial O es una persona humana Ya desde luego Yo creo que es inteligencia artificial ¿No? Por el pelo No sé En fin Enorme Joder ¿Qué pasa? Que al Sí Juega sobre Sí, vale Nada A ver ¿Qué dicen aquí? Me caes bien Pero si vas de homofóbico A ver Homofóbico A ver En el de las of us Uno Te meten La inclusión forzada En de las of us Te meten Claro Como Ellie Ya es Como ya es ¿Vale? Ya es Lesbiana Pues Su novia Tiene que ser Pues una mujer Y aquí no sabíamos Que Aloy era Pero bueno Da igual Da igual Son personas ¿No? También tiene su Su derecho ¿No? Ok Nada Mañana viviremos El mayor escándalo De la historia De Metacritic Con Spider-Man 2 Después de la compra De Activision La subida de Playstation Plus El despido de Jim Ryan Sony no va a permitir Que el único juego Que saca En todo el año Como First Party Un juego suyo Tenga menos de un 90 Ojo Y ha sacado Un 91 Es un 91 Es un O sea No va a sacar Menos de un 90 Y te saca Un 91 ¿Veis por donde van las cosas? ¿Veis los maletines? ¿Veis los maletines? Muy bien Aquí Alguien le ha dado un 10 Una carta de amor A las terearañas Una carta de amor Me dice Acaba de filtrar Sin querer El análisis Te firman 2 De mañana Se lleva la nota perfecta Igualando a Zelda Y a Valdurkate 3 Menuda vergüenza No es exactamente Igual Que el primero Es que a mi me hace Muchísima gracia A mi me hace Muchísima gracia Esto tío Si Juega sobre seguro Y la formula Es prácticamente idéntica A la de los dos títulos anteriores Pero se ha perfeccionado Y mejorado tanto Que al final No podría importarnos Menos Ya que el salto de calidad Que se ha dado Con esta secuela Es enorme Y eso es lo que realmente importa Si Vale Es super continuista Es super seguro Pero le damos un 10 ¿Por qué? Porque es de Playstation Porque es de Playstation Simplemente por eso Al Starfield No Es que se parece demasiado A los juegos de Bethesda Vamos a darle Una nota No le dieron un 10 Cuando el Starfield Es infinitamente más largo Que el Spiderman 2 El Spiderman 2 Te lo puedes pasar En 9 horas Si vas No Te lo puedes pasar En 7 horas Si vas solo A por la historia Y ahora unas 12 horas Con la secundaria Pero vamos Recoger mochilas Impedir un par de atracos Lo mismo que el primero Ojo Y aquí tenemos A Mary Jane Aquí dice Vale A me va a fan de Sony Bueno Mary Jane Washo es una pelirroja De ojos verdes Aquí tiene azules Y aquí es un verde azulado O es verde No se O azul No se Vale Que además De actriz Es modelo En el juego En la primera película De Spiderman 1 Con Tobey Maguire Maguire No No era Maguire En fin Mary Jane Es modelo Termina la universidad Quería ser modelo Quería ser actriz Pero trabaja en un burger Ocultándoselo Ocultándoselo a Peter Parker Además En Spiderman 2 En Spiderman 1 En Spiderman 3 Llega un momento En el que le dan un papel En un teatro En una obra Y va Y muchas veces En la serie Mary Jane Le da Una Le da Una entrada A lo que viene siendo A Peter Y no puede ir Porque está con sus Deberes De Spiderman Su trabajo Quiero que veáis Esta es La que le da cara A Mary Jane Guaso Esta chica Esta chica Una de las dos Es troll O necesita ir A lo curioso Esta Se me parece Mucho más a esta Que esta Vosotros le veis La cara Le veis los ojos Le veis Que tenga Estas arruguitas Vamos a ver Aquí Este cuerpo completo Bueno Cuerpo completo De cintura para abajo Plano medio Pero claro Se parece No es lo mismo Estar en una pose Cualquiera Y estar posando En una foto Obvio No siempre saldrás bien Hay que pensarle Vale Aquí Está posando Porque Se podría decir Oh Aquí esto podría ser Un anuncio De teléfono móvil Que podría estar posando Aquí está posando Y aquí está posando Está posando Vale Aquí yo creo Que esta persona Tiene 20 años Aquí tiene 87 Como mínimo Ojo Mary Jane Maravillosa Maravillosa Muy guapa Para que no se vea La mierda Que es la Playstation 5 Todo el fondo Está cubierto De un tono azulado De un tono azulado Para que Para que no se vea Las carencias gráficas Las carencias Que tiene Las carencias Tan grandes Que tiene Playstation 5 Y vemos en primer plano A Mary Jane Todo lo demás No se ve No se ve Si es un cine Si es un edificio En Que se Que se Que se Está Que está abandonado Lo que sea Vale No se ve Nada No se ve Si es un edificio Abandonado Si es un circo Si es un teatro No porque Lo único que Que vemos Con claridad Es a Mary Jane Bueno A una Mary Jane Está nada Y aquí tenemos Cuando Playstation Ha matado A todas Sus franquicias Todas enterradas Donde está Sly Cooper Juego Que Juego Vale Juego que Vendieron Con Yo recuerdo Que cuando iba Al instituto Se iba a poner A la venta La Playstation O ya estaba A la venta Salía Que Que era un ladrón Que de De niño Le habían robado Un tesoro A su familia Y tenía que Recuperarlo Vale El Medievil Donde está Donde está Bien El Monkey Yo siempre Le he llamado Monkey Vale Jax and Duster Donde está Donde están Estos juegos Donde está Muy fácil Playstation Los ha matado A todos Playstation Los ha matado A todos Ah Aquí bueno Antes Os recuerdo Que no hay Compañía Que tenga Más mascotas Iconicas En el cementerio Que Playstation Antes de hablar De Banju Crash O Spiro Vale Hay que lavarse La boquita Seguimos Bueno 69 Porque era un juego Que salió En Xbox Vale Se anunció Vale Starfield Aquí Es un redactor Vale Es un redactor Vale Que cada vez Que se le bajaba La nota Al Starfield Publicaba Una Una Osea Publicaba Eso Aquí tenéis El 10 de septiembre Como tiene Un 78% De valoraciones Positivas Y aquí Tiene un 77% De valoraciones Positivas Pero El 10 de septiembre Al 11 Es un día De diferencia Es un día De diferencia Pero fijaros Aquí Tiene 35806 Valoraciones Positivas Y aquí Tiene 37342 Osea En un día Han subido Más De 2000 Jugadores Osea En un día De un día para otro Más de 2000 Personas Han valorado El juego De forma Positiva Obviamente En fin Que opináis Del Spiderman Me lo podéis comentar Que opináis Opináis Que Que todo esto Es verdad Que todo esto Es verídico Que el Spiderman Está comprado Obviamente Obviamente El Spiderman El Spiderman Está Comprado No Compradísimo Pero de una forma Increíble De una forma Increíble Y nada más No tengo nada más Que añadir Vale Y poco más A ver Hostia Esperarse 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 Que esto Hay que verlo Mirad La CMA Ya ha aprobado La compra De Activision La cuenta La cuenta atrás De la desaparición De Sony Comienza hoy Vamos Un dragón Con Crash Esto Supongo que esto Es referencia A Spiro Por el tema De dragones Se acaba de cerrar Vale Payaso Leyenda Vale No quiero ver Gratos De Disney Ah La niñera Esto que es La niñera Alloy Hostia Que guapo Joel Me gusta Joel Me gusta Joel Vale Osea Me divierte Osea Me gusta Las comparaciones De play 2 Play 3 Con la play 5 Sling Hostia Son imbéciles Si Esto es lo de Que la playstation Vale Sling Te la venden Te la venden En el anuncio Esta vertical Pero No Pero no incluye La base En fin Vamos a dejarlo Porque el tema De hoy Era lo del Spiderman 1 Y esto ya es Para Otro Vídeo En fin Espero que Os haya gustado Todos Y Nada Nos vemos En el siguiente Vídeo Adios